International Wavy Cogiendo lucha paso a paso yo me superé Pasando trote en el bloque Me iba a pie para el estudio con pila de hambre Aguantando humillaciones Atendí en el barrio, compartiendo con sicarias Con tiguerones, atracadores y la mitad ya están abajo Yo así me enrodo de la calle y para no darte detalles Tuve que romper par de gramos porque trabajo y ayuda a los hayes A veces tuve que amanecer preso enredada Que mi ex-duo teniendo el pasaje no me lo daba En el camino par de veces me atracan Pero no me pasó nada porque a mí me cuida Jehová O lo fiala o como quiera que tú le llames Me vivo Y sin miedo le hago frente a mi enemigo Me vivo Allá arriba ya está escrito mi destino Yo estoy consciente que no traccioné al primero que ya me faute Dejé de buscarme, hicieron firmarme, lo barraje siendo fiel a la T A nivel de recursos pequeños, que casi mi casa la empeño Pregando con falsos amigos, baqueando sombra de sonido Cogiendo lucha paso a paso yo me superé Pasando trote en el bloque Me iba a pie para el estudio con pila de hambre Aguantando humillaciones Se empiezan hablando, chequeando, copiando Oyendo las mermas que estoy cosechando Soy agradecido, tú fuiste mi hermano En nuestra alerta me mordiste la mano Ninguno de ustedes tiene mi talento Backeando, cantando mi parte del concierto Lado que se afine, que está medio lento Cojan su acto, tú un colado, arte derecho ¿Dónde está mi writer, compositor? Que se con la regalia, así par de cheques que le llegó Pero loco, el que sale del grupo no tiene derecho a reclamo Y mis neuronas y mis talentos son en vano, mama Dile a los haters que me estoy buscando Dile a tus mujeres que no estén llamando No quiero un par de pesos, yo quiero un tro de cuarto Dile a mi pupilo que por favor le baje algo Vivo, y sin miedo le hago frente a mi enemigo Vivo, que se coman un saco de sal con los cuartos míos Oye, y que se sepa Yo no estoy buscando sonido con ustedes Yo tengo mi propio sonido Lo creé Con mi trayectoria Tú lo sabes bien El líder Tu papá Pero te va a montar la pura El néctar no se liga con líquido Porque ese agua Le llega Yo tengo mi propio talento No tengo que estar copiando a nadie El aerotrún lo uso Por modernización No por necesidad Y a ti, Diego Yo sé que tu anhelo es verme en el batallón Pero yo estamos en el 2014 Como yo dicen Evolución La bestia de mixtape Mille Pressplay Studio Jordano Bicochito Manny Music Bombón Productions Viven lo que hago Y por dentro Me tienen tiria En donde está la de mano Me asomo Me siento bendecido Y es por eso que yo me estoy burlando Con mi Zoom El líder Exciting Music Internacional Baby P1 La bestia Ese sí es de los místicos Cisco Produciendo 420 Que lo que Si ustedes pueden decir Que ustedes quieran Que yo fumo Que mato So Tenme el valor Y digan lo mismo I'll see you next time Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tipo Bien Tiene que ser